Este es un 2011 Cadillac CTS. Este coche tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.0 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, controles en volante, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y va a organizar su prueba de manejo en la actualidad.